Hoy vuelto a mi casa, de donde niño vine a partir Con los sueños, las penas y la nostalgia dentro de mí Fui buscando la vida, como la noche busca la luz Firme en lo que creía, ciego en mi juventud Ciente años entonces, y un camino que andar Con la fuerza en mis manos, y en el alma un soñar Ciente años que ahora, al mirar hacia atrás Son vivencias de un tiempo, que no podré olvidar Y aún recuerdo los días, cuando por nada yo era feliz Cuando todo lo daba, sin la esperanza de recibir Y podría contaros, de tantas gentes que conocí De los días y noches, caminos que recorrí Ciente años entonces, y un camino que andar Con la fuerza en mis manos, y en el alma un soñar Ciente años que ahora, al mirar hacia atrás Son vivencias de un tiempo, que no podré olvidar Se va el amor, se va la edad El tiempo aquel, no vuelve más Se va el amor, se va la edad El tiempo aquel, no vuelve más El tiempo aquel, no vuelve más El tiempo aquel, no vuelve más Pero no va a estar en mis manos El tiempo aquel, no vuelve más